La CONAMATS de Bolivia ha ratificado el pedido de elecciones judiciales. Hoy el pueblo tiene derecho a elegir a los órganos judiciales. Han dicho también que el pueblo indígena van a presentar a sus mejores profesionales. Hoy también han dicho que están apoyando el Congreso del MAS y PSP que se llevará a cabo en la UCAEÑE. Entonces hoy más organizaciones sociales se suman al apoyo del Congreso del MAS y PSP que dirán ahora los renovadores. Cada día se quedan más solos. En la asamblea, ¿cómo está viendo usted desde su organización? Nosotros como CONAMATS Bolivia desde hace tres meses atrás nos hemos pronunciado sobre estas elecciones judiciales. Hemos tenido un Consejo de Consejos a nivel nacional y el mandato es que nosotros nos habíamos declarado también como guardianes de este proceso de las elecciones judiciales porque es una conquista del pueblo boliviano que está constitucionalizado. Desde la gestión 2002 el Pacto de Unidad ha marchado para tener una asamblea constituyente y en 2009 cuando se promulga la nueva constitución de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia ha sido la conquista del pueblo boliviano para llevar adelante las elecciones judiciales y por eso como CONAMATS Bolivia hoy nuevamente estamos ratificando que debe haber elecciones judiciales para elegir y el pueblo boliviano tiene que elegir bajo el consenso que hoy se tiene que determinar en la asamblea legislativa. Por eso nosotros como CONAMATS Bolivia estamos pidiendo nuevamente elecciones judiciales porque es la conquista del pueblo boliviano, porque es la conquista de todos nuestros pueblos indígenas originarios campesinos quienes hemos logrado en la incorporación de la constitución la elección de todos nuestros magistrados y magistrados por lo que también nosotros como pueblos indígenas originarios vamos a presentar a nuestros mejores profesionales comprometidos con todas nuestras naciones y pueblos indígenas originarios para que sean electos como magistradas y magistrados. Se debe analizar bien este proyecto porque dicen que permitiría los cuoteos toda vez que se deben presentar los candidatos a través de planchas en el legislativo ¿Se debe analizar bien este proyecto para que no favorezca el impuesto? Sea cual sea, el pueblo boliviano va a elegir quienes sean de consenso, quienes sean electos en la asamblea legislativa el pueblo va a elegir, el pueblo es sabio, nuestras organizaciones sociales el pueblo y con todos nuestros pueblos indígenas originarios campesinos son quienes vamos a elegir a las magistradas y magistrados por el voto popular del pueblo boliviano que está en la constitución por eso nosotros respetamos el cumplimiento y el mandato a la constitución Nosotros somos muy respetuosos a las estructuras orgánicas y políticas en la cual nosotros ya habíamos hecho las declaraciones correspondientes y nosotros respetamos la estructura política, los estatutos de cada organización social y a nivel político De la misma manera nosotros queremos pedir que hoy estamos atravesando por el cambio climático que está afectando a nuestras parcelas de cultivo y pedimos que simplemente en políticas para mitigar todos estos efectos del cambio climático que estamos atravesando en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia Se nos viene una crisis de alimentos hasta el mes de diciembre si no trabajamos en la implementación de políticas en cuanto al agua por eso nosotros como pueblos indígenas originarios estamos muy preocupados por el tema del cambio climático que estamos siendo afectados nuestras parcelas de cultivo y así mismo todos nuestros pueblos indígenas originarios Retomando el tema de las elecciones judiciales el 2017 ha sido un fracaso el voto en blanco ha ganado ¿Por qué ahora mandar nuevamente elecciones judiciales? La constitución es donde nosotros vamos a respetar y el cumplimiento a la constitución es el mandato del pueblo boliviano y tiene que haber elecciones y el cumplimiento a la constitución ¡Jallaya con una más Bolivia! ¡Jallaya nuestros pueblos indígenas originarios! ¿Van a asistir al congreso o no? ¿Van a asistir al congreso o no? ¡Jallaya nuestros pueblos indígenas! ¡Jallaya nuestros pueblos! ¡Gracias! ¡Gracias!